Violencia e inseguridad. Esa fue la marca de inicio para este 2022 en Nuevo León. Transcurrían los primeros minutos de este año nuevo y ya se reportaban hechos de inseguridad. Pero no solo eso, el cierre de 2021 fue marcado también por hechos de alto impacto. Inicio de año violento en Nuevo León. Ese es nuestro tema de hoy en Posta. Del caso de una persona ejecutada en la Colonia del Valle, en San Pedro, el 31 de diciembre, a distintos hechos de inseguridad en los primeros días de enero. Este es un recuento de sucesos que marcaron el Año Nuevo. El año 2021 cerró con violencia y el 2022 inició de la misma manera. El fin de semana de festejos de Año Nuevo fue marcado por la ejecución de nueve personas. Una mujer fue decapitada y un hombre fue localizado en cobijado. El 31 a la 1 de la mañana, un hombre identificado como Alberto Elizondo Sepúlveda, de 61 años, fue casado por las calles de la Colonia del Valle, en San Pedro Garza García. Su cuerpo quedó en la zona de ballet parking del restaurante Cuerno, ubicado en Calzada del Valle y Río de la Plata, con cinco impactos de bala en el tórax. Ese mismo día, pero a las 8 de la noche, un hombre de 33 años, identificado como Gilberto Rangel Carrión, fue asesinado de un balazo en la cara en la Colonia Emiliano Zapata, del municipio de García. Dos horas más tarde, un ataque a balazos en una casa de la calle Apolinar Núñez, en la colonia Lázaro Cárdenas, del municipio de Cadereyta, dejó como saldo un herido y un fallecido, identificado como Ramiro Salinas Cisneros, de 42 años. Una hora más tarde, un hombre que reparaba su vehículo fue ejecutado por hombres armados que le dispararon desde un vehículo en el municipio de García, la madrugada del viernes. El crimen se registró frente al 196 de la calle Villa Génova, perteneciente a la colonia privada de Las Villas. La víctima fue identificada extraoficialmente como Rigoberto Morales Jasso, de 43 años, quien recibió al menos cuatro impactos en el rostro. Seis minutos después, antes de la llegada de Año Nuevo, se registró un ataque a balazos en un domicilio de la calle Cerrito, en la colonia Ignacio Manuel Altamirano, de Monterrey. En el lugar quedaron sin vida Tomás Rodríguez Morales, de 42 años, y su hijo Tomás Rodríguez de Ledesma, de 43, quienes estaban reunidos con la familia para despedir el año 2021. Y en los primeros minutos del 2022, mientras celebraban la llegada del Año Nuevo, vecinos del barrio Moderna, en Ciudad Solidaridad, encontraron en el cruce de Orto y Thompson una hielera con la cabeza de una mujer adentro, y a pocos metros el cuerpo envuelto en una cobija. La mujer tenía entre 30 y 35 años de edad y hasta el momento no ha sido identificada. A mediodía del sábado 1 de enero, fue localizado el cuerpo encobijado de un hombre sobre la avenida Pablo Olivas, en la colonia Monteverde. A las 9 de la noche, dos hombres armados a bordo de una motocicleta acribillaron a un hombre frente a su familia en el cruce de Jaumave y Ocampo, en la colonia Gloria Mendiola de Cadereyta. A las 11 de la noche, un hombre de alrededor de 30 años fue ejecutado por dos sujetos en su domicilio en el cruce de Edison y Pedro Vélez, en la colonia Rubén Jaramillo de Monterrey. Según testigos, los presuntos tocaron a la puerta y al salirle a víctima, abrieron fuego en su contra. En el sitio se ubica también un negocio de ventanas. Y el domingo 2 de enero, a las 4 de la madrugada, una pareja que llegaba a su domicilio fue atacada a balazos en el número 553 de la calle Puerto, entre hierro y titanio, en la colonia Real de Sol, en Ciénaga de Flores. La mujer extraoficialmente identificada como Judith Sánchez, de 30 años, falleció en el lugar, mientras que su pareja de nombre Omar, de 23 años de edad, resultó lesionado y llevado al hospital universitario. Con información de Roberto Uriel Torres, para Posta MX, Brenda Hernández. Otro hecho que conmocionó al Estado fue la situación de disturbios en el penal de Apodaca. Mientras al interior se registraba una pelea entre internos, al exterior la desesperación se apoderaba de los familiares. El saldo fue de 56 heridos. El caos y los disturbios marcaron la jornada del viernes 7 de enero en el penal de Apodaca. Era las 2 de la tarde cuando algunos familiares que se encontraban en visita se les pidió salir. Al exterior se comenzó a ver una columna de humo y la voz se corrió entre los familiares que, preocupados, comenzaron a llegar. Los familiares exigían información mientras constantemente entraban las unidades de fuerza civil hasta elementos antimotines al interior del penal. Un grupo de policía replegó los manifestantes para que pudieran ingresar más unidades y al cerrar el portón, una hoja cayó sobre los familiares, resultando cuatro personas lesionadas identificadas como Emilce Ramírez Reyes, familiar de interno, Rosanelli Martínez, familiar de interno, Juan Diego Loera, reportero gráfico y Daniel Becerril, fotoperiodista. Todos fueron trasladados a un hospital para su atención médica. Las autoridades informaron que se trató de un altercado entre internos y resultaron 56 de ellos lesionados valorados en el hospital universitario. Además, se informó que se encontró a cinco grupos que hacían extorsiones al interior del penal y mantenían un co-gobierno. Aldofasi, titular de Seguridad Pública Estatal, señaló que los líderes de estos grupos fueron separados del resto de los internos. Además, dos días después, fueron colocadas dos mantas en un puente peatonal aledaño al penal de Apodaca. Con información de Roberto Uriel Torres, para PostMX, Brenda Hernández. ¿Qué esperamos para este 2022 en materia de seguridad? ¿Qué ha dicho la autoridad al respecto? ¿Y qué opinan los especialistas? Escuchemos. Luego de la ola de violencia que se ha desatado en el estado de Nuevo León, en donde más de 23 personas han perdido la vida en diferentes hechos violentos, el experto en seguridad Marcial Herrera dijo en entrevista exclusiva para Posta que el actual gobierno debe de priorizar la contratación de más elementos. El extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro señaló que los actuales índices delictivos podrían erradicarse si se abate el déficit de policías y si se enfoca también a la mejora de equipamiento. Contratar más elementos. Ahorita hay una crisis de que no tienen los elementos adecuados porque se los habían ido en el gobierno de los gobernadores, Jaime Rodríguez. Marcial Herrera dijo que fueron más de mil elementos de fuerza civil que por algún motivo salieron de la administración anterior, por lo que dijo hay que acelerar la contratación e incluso la compra mínima de vehículos motorizados. No tienen vehículos. Si no tienes en qué ir a patrullar, pues esto se va a seguir incrementando. Destacó el trabajo en coordinación que pretende realizar el gobierno del estado con las fuerzas federales y municipales. Sin embargo, dijo que se debe brindar un mayor respaldo a Aldo Fassi, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León. Y que apoyen al secretario de Seguridad Pública. Esa tal, Aldo Fassi, que es importante apoyarlo. Además del equipamiento, debe existir voluntad por parte del comisario para salir a la calle a trabajar. Patrullas, elementos, armamento y las ganas del comisario también de que salga con su tropa a trabajar. De esta manera, indicó Marcial Herrera, disminuirá significativamente los hechos violentos y podría Nuevo León recuperar la paz que los ciudadanos anhelan. Con imágenes de Carolina León, informó para Posta, Ángel Medellín. Queremos conocer tu opinión al respecto de este tema. Déjanos tus comentarios. Estamos como arroba postemx en todas las plataformas. Y a mí me encuentras como arroba Roberto Uriel. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!